Hola gatito, bueno gatita, es gatita si amigos, a veces le digo gatito pero es gatita, es Tommy Tomasa Tommy Tomasa, hola Tommy Tomasa, buenos días, hola Mati, quien es la primera en venir todos los días, a ver quien es la que más quiere caricias de toda la casa, y quien se ve en todos los bailes muy bonitos muy bien Mati, vamos a ver donde están los demás Monti, vete hola perretes, miren, miren, están jugando ese droopy tan especial, si linda, tu también, pero miren el droopy jugando con Tilly, que bonitos Benji, donde estas Benji, vengan, también dormida, ay no molesten, no molesten oye, ahí vienen los droopies hola Charly, hola mi viejito, mi viejito especial, hola Tilly, hola Tilly, que bonita, que bonita amigos, ha estado muy controlada con sus ataques, de repente le da a uno que otro sobre todo cuando se voltea, cuando se voltea panza para arriba, como le va a hacer ahorita cuando se voltea así, y luego se endereza cuando le pasan esos ataquillos pero miren nada más que chulada los droopies, Mati, estás encima de ellos Mati, eh, si sabías no porque estás más grandota vas a estar encima de ellos, a ver, quítate de ahí sabes que están jugando, eso, 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 ve Mati, ve Mati, ve Mati, ve Mati, ve Mati, es encima de ellos Mati miren, 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 eso cuando se levanta de eso es cuando se ahoga, cuando se levanta de hacer eso miren que bonita amigos, bonita, ay que lindas, ay y tú que grandota, oye, ese traserote que bonita miren ese traserote tan linda, es el búho linda, el búho linda, bien ándale, cuállale el droopie con la tili, 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 vas a ir a hacer pipí, tili, ay que bonita a ver, cállale, ve a hacer pipí, muy bien, ve a poner tu hermanito a hacer pipí ándale, vete el droopie, ve a hacer pipí, ve a hacer pipí, ve a hacer pipí, también Mati que bonitos, que bonitos perros tan educaditos, verdad amigos para que vean que sí es importante hablar con ellos, muchas, muchas personas me han dicho ay son solo perros, para que va a estar hablando con ellos, los perros entienden, tarde o temprano entienden, en este caso, ellos entienden ir a hacer pipí, se fijaron, hicieron pipí allá fue droopie a hacer pipí, allá va Mati a hacer pipí, y ellos entienden la orden todos entienden la orden, desde que tengo a mi runga, desde que teníamos a mi runga que ya no vive ella, a ella le enseñamos a eso, hace pipí y le abriamos la puerta hace pipí y le abriamos la puerta, y luego Benji lo heredó, Benji lo heredó de mi runga y ahora Benji también sabe hacer pipí, y luego Bella aprendió, y ahora todos aprendieron amigos, todos saben lo que es ir a hacer pipí, ve a hacer pipí allá afuera y todos se van a hacer pipí, hasta el droopie ya aprendió que solo tiene dos meses aquí ¿Verdad droopie? Así que hablen con sus perritos, es muy importante hablarles y decirles palabras constantes, ve a hacer pipí, hace pipí, hace pipí, vámonos, vámonos, vámonos súbete, 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 cosas así repetitivas, y ellos van aprendiendo con hábitos, ¿verdad amigos? ¡Qué lindo está pipí! ¡Estás todo bien bonito! Está bien lindo este perrito, no te voy, que está muy alto para ti, ándale, vente ve y vamos a pasear, y amigos hablen con sus perritos, ellos nos entienden, ven, vamos a pasear, vamos a pasear, ellos entienden perfectamente, claro que sí, muy bien mi linda, bye